Busqué el lado bueno de la vida y me traté de superarlo siempre, pues con lo mejor, con mi estilo, ustedes pueden buscar un estilo diferente de entrevistar, si me ocurre, si me está ocurriendo cuando les toca entrevistar a alguien, no sé, disfrazarse, no sé, otra voz, hacer voces, en ustedes, si ustedes pueden, si ustedes son gente que maneja la radio, que maneja pues las noticias y eso, si, entonces cuando, ahorita que oía mi compañero el gato, si, estamos allí y vamos a ver esta pregunta, la radio, y entonces hacer voces es bueno para, ustedes que manejan lo que es el espectáculo, lo que son las noticias, Tengo compañeros que así hablen, no, no es cierto, va y no, no me amé. Entonces, buscar el lado simpático de la vida muchachos, un honor haber estado por ustedes, gracias a su amiga bonita, gracias, perdón. ¿Cuál es la mayor motivación en la vida de Jorge Falcón? La vida misma ¿Sabes qué? Una cosa importante Cuando tú te quieres Tienes la capacidad de querer a los demás Mientras tú Aquel que se mete Chingadera y media Perdón la verdad Se mete para estar bien Y eso Tú no le puedes dar a la gente Lo que podría darle Cuando estás en tus circos seguidos Cuando te quieres Cuando haces ejercicio Cuando te cuidas ¿Sí? No puedes ser alguien que lo amas Como yo le digo a mi público Los quiero mucho Entonces al decirle Los quiero mucho Porque yo también los quiero mucho Traten de que ustedes sean Su ejemplo bonito De que eres Yo muchos años Me eché la copa Pa' que eres Es un jamón Según que eres un santo Si me eché la copa Pero nunca me subí borracho A ningún escenario Me he bajado borracho ¿Quieres decir? Ah, yo me escribo mucho Pero sí, muchachos El mensaje de cariño Mientras las vueltas Mientras las vueltas Y vueltas Y vueltas ¿Sí? O sea Quédense Ámense Es importante Amarte Amarte ¿Qué haces? Como si Hoy voy a meterle otras cosas ¿Qué? La de Bob Esponja La de Don Gato Hola Don Gato Sí ¿Sabes qué? ¿Qué? Usted A ver quién hablaba así Y decía Ven aquí Don Gato Ah, sí Manito ¿Quién hablaba así? Matutera Cucho ¿Te acuerdas? Cucho Benito Demoste de eso El Benito Aperta robar con el pato Aperta robar con el pato Buscar Buscar qué hacer Es bueno Es bueno Estaba leyendo algo Sobre que la motivación Dura muy poco Sí, a veces Dura muy poco Dura más la costumbre Acostumbrarse a hacer Cosas diferentes ¿Qué? Llega a tu casa A ver Por decir En la tarde Dices ¿Qué puedo hacer diferente? Les juro que van a A descubrir algo Que ustedes Como jóvenes No sabían que tenían Porque así Le he hecho Toco la guitarra Toco la armónica En el show Le he hecho ¿Eh? ¿Por qué? Porque descubrí Que podía tocar la guitarra Desde los 12 años La armónica La perdí ya más adulto Toco un poquito El piano Sí Dice ¿Y qué les puedo decir? He visto cambiar el mundo Yo de chamaco Olía Mis lociones Antiguas Brut Aramis Brut Inglés Leder Ahora vuelvo a Guaporruja Yodes Hasta Mariguanol Por Dios No Después de subir A todos Nos busquen El lado Simpático De la vida Gracias 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 Por favor Después de 50 años Nos gustaría Que se nos puede cantar Estas canciones La de Dios Alborchista Cántame tantito Gracias